Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2022 al canal Seguimos con nuestra serie de homenajes de la Vuelta 2022 a los mejores Hoy le toca el turno, como habéis visto en la miniatura, a Jake Vine, corredor del Pesín Fénix Y bueno, uno de los tapados yo creo de esta Vuelta a España, lástima que tuviera que retirarse por una caída Al final no pudo llegar a Madrid porque tenía prácticamente en el bolsillo el mayor de la montaña En la primera semana, en los primeros nueve días, consiguió dos victorias en dos puestos de primera En Fancuaya y el otro no me acuerdo cuál fue Y la verdad es que por eso vamos a hacer una etapa con final en primera Para ver hasta dónde podemos llegar, eso sí, sus stats son las que son Así que va a tocar sufrir bastante a ver qué podemos hacer Si hacemos un top 20 sería un buen resultado yo creo con Vine Vamos a ver cómo vamos de alta montaña Pero en cualquier caso, como otro de los corredores más combativos de la última Vuelta a España Se merece yo creo esta etapa, Jay Vine, él y casi la verdad todo al Pesín Porque están haciendo unas sustentadas últimamente Que están demostrando que no solo dependen de Van Der Poel O sea, de Van Der Poel, no, perdón, de Van Der Poel De su líder, del neerlandés Así que bueno, yo creo que es merecido este homenaje al que podía haber sido Seguramente si no se retira el vencedor del Gran Premio de la Montaña Luego finalmente sabéis que fue para Carapaz Pero esa caída, al igual que pasó con Roglic Marcó sin duda el devenir de esa clasificación de la montaña Y de la Vuelta a España para Jay Vine Vamos allá, final, en primera categoría Momento autobús, vamos a ver porque tenemos forma normal con casi todo el equipo Tenemos por aquí un par de corredores bien Pero hoy no es día para Merlier, obviamente Podemos mandar a alguien de media montaña por delante Yo que sé, Meris, a ver, media montaña, 70, 69 Dios, es que no Montaña, 67 No tenemos a ningún compañero con más de un 70 en alta montaña O sea que en la última ascensión lo vamos a pasar muy, muy mal Media montaña, 75, Vermers Podemos mandar a Vermers por ahí, ¿no? Bueno, vamos a mandarlo Tenemos a un par de compañeros aquí para la fuga Me vale que se vayan ellos y también Vermers O sea, perfectamente No creo que vayan a dejar meter a 2 o a 3 en la fuga Pero vamos, vamos a mantenerlo así A ver qué vamos a hacer con Vine Venga, hoy toca sufrir Bueno, ya sabéis que esta elección además de Jay Vine Ha sido por petición popular, ¿eh? Porque ha sido uno de los corredores que más habéis repetido En los comentarios para los homenajes que os pedía de esta vuelta Así que bueno, pues por eso estamos con él Consciente perfectamente de que no tiene las stats para hacer una buena etapa Pero bueno, vosotros lo habéis querido Así que vamos a sufrir con Jay Vine Por delante parece que se ha hecho la fuga Se ha metido nuestro compañero Jansens No está mal Vamos a aguantarle un poquito el Hell A ver hasta dónde se pueden ir De momento están 2 y medio alrededor Subiendo, bajando poco a poco Así que nos vamos a ir hasta el final A ver qué podemos hacer con Vine Porque él tiene 75 de alta montaña Y el siguiente, Meris, me parece que tiene 70 O sea que va a ser una cuestión de supervivencia esta jornada Bueno, pues acabamos de llegar al pie De esta última cima de primera categoría Bueno, pensaba que iba a llegar peor No está mal Vamos a ver qué es lo que podemos hacer Me quiero dejar a Meris por un poquito más adelante Primero vamos a gastar a Meris Le vamos a dar ya el Hell, por cierto De hecho Estoy por darle el Hell a todos Menos a Vine Y así ya nos olvidamos Y comenzamos esta extensión A ver lo que podemos aguantar Muy bien, claro, hombre Y si me frenan en seco Pues entonces, maravilloso Acabo de gastar un 10% De energía azul Así por la cara En volver a acelerar Bueno Vamos a gastar nosotros también el Hell azul Para ver la energía total De la que vamos a disponer Pero obviamente va a ser muy, muy complicado Estar con los mejores, eh No sé si tirar un poco de método antiguo Meter el control de esfuerzo a medias y tal Es verdad que en esta edición 2022 del juego No suele funcionar Ya lo probamos en su día y no iba Conviene algo más estar en el grupo de adelante Lo que pasa es que no sé si me va a dar la energía Somos 78 ahora mismo Y me está costando Versmerc Que no sé dónde está Le debería tener Cubriéndome las espaldas O el frente, mejor dicho Pero no No aparece No hay nadie jugado ya Por cierto que no lo he dicho Es que fijaos Voy yo a un 90% prácticamente de esfuerzo 85, 90% Y estamos en cola de grupo, eh Que no hay nadie Por detrás Tengo a Vermeer A la izquierda Hombre, tenemos un 75 en alta montaña Tampoco es tan Tan malo Yo juraría que 75 Tenía Valverde también, ¿no? Y estuvimos Todo el rato con los mejores Prácticamente Bueno, ahí estamos Con un 90% de esfuerzo Chris Froome Que empieza a entrar en crisis ya O sea, ese Satterlin El corredor de Bahrain Victorious Que también está en la parte Final del pelotón De hecho, fijaos Merlier Ahí está Todavía le queda energía azul Y tal Lo que pasa es que va tocado de rojo, ¿no? Pero O sea, estábamos por detrás de Merlier Y llevábamos un esfuerzo Importante Vamos a meter Hay algún Piñón más Estoy también un poquito encajonado Vamos a ver si me dejan Vivir un poco aquí a mis anchas Mateo Fabro Corredor de Bora Dance Peters Cuidado, cuidado Esto es lo malo también de ir aquí En la cola del grupo Es que Te vas a encontrar Un atasco tras otro Puesto 63 Seguimos a la cola, ¿eh? Pues Merckx Está ya dando cabezazos Está a punto de tirar la toalla Cuando Es verdad que no me ha ayudado Prácticamente Madre mía Cómo está el equipo Por favor Vamos a dar un gel rojo a todos Venga 10 kilómetros Esto va a ser una carnicería, ¿eh? Vosotros lo habéis querido Es verdad que el pobre Bahrain Se lo merece El homenaje Pero yo tenía mis dudas Por eso No era uno de los corredores Que yo elegí Para la primera semana de homenajes Pero en principio Mi idea Como ya os comentaba ayer Era Ayer o antes de ayer No sé cuándo os lo dije Hacer solo una semana de homenajes Terminar en el de Carapaz Pero bueno Pero bueno, como habéis pedido más A Vine y tal Bueno, pues A Marsulem Muchos también También con el tema De que no ha habido Actualización de stats Pues vamos a A alargar estos homenajes Una semanilla más No sé si entera Pero bueno Para dar tiempo A ver si hay actualización de stats Y también, bueno, pues Hacer caso a vuestros comentarios Que siempre me gusta Bueno, a ver Mercs está ya Bastante para el arrastre Bastante, bastante Ahora llegamos a la zona más cómoda Del puerto Aquí en la mitad No sé si le va a dar Para respirar algo o no Pero es que voy Es que vamos en cola todo el rato Pero es que fijaos Es que voy ahora al 90% De esfuerzo O sea, que no es que esté Aquí aguantando al 50 Con el control de esfuerzo No, no Que vamos prácticamente al máximo A todo lo que podemos dar Quedan 8 kilómetros Pero es que no avanzamos Parece que Que tenemos un desarrollo Que vamos todo metido Vamos con mucha cadencia Pero no da para más Me extraña con ese Creo Me ha parecido durante el 75 ¿No? En alta montaña No sé Yo de hecho Esperaba que tuviera menos Pero bueno 7 kilómetros Yo digamos que el desempeño Me lo esperaba así Más o menos El rendimiento No esperaba 75 Era en alta montaña Pero al final Pues como que me ha estado Andando un poco igual 6 kilómetros para el final Estamos en el puesto 30 Ahora sí hemos conseguido Avanzar unas cuantas posiciones De hecho De hecho Claro es que ya Se me han ido No me he dado cuenta De poner a Maris No sé cuándo se ha producido Este corte Pero ya Este me da que En lo que vuelve a enganchar Se va a quedar sin Sin energía Yo creo ¿No? Sí Yo creo que ya no podemos Contar con él Ya no podemos Contar con compañeros Así que Bueno pues de aquí al final Son 6 kilómetros Nos queda muy poquita Energía azul Vamos a ver Ya os decía antes Que firmaba un top 20 Un top 25 Yo creo que sería Un buen resultado Nada Maris Está Está muerto el pobre Y ya nos queda Pues la parte más dura Seguramente del puerto Ahí hay un pequeño descansito Antes del final Pero Esta es la pancarta De los últimos 5 kilómetros Para la cima Y lo que pasa es que Hay que bajar esfuerzo A ver si me puedo meter aquí No sé si me va a dar Para llegar ya Al grupo de los favoritos O Nos vamos a descolgar Porque en el momento Que haya algún tirón Ya estamos tirando De energía roja De hecho a falta De 4 y medio A falta de 5 prácticamente Aquí está Marsule Vaya tapón Por cierto Con Marsule ayer Que barbaridad Que victoria Si no la habéis visto Por favor Un espectáculo absoluto La victoria con Soler Un de los corredores Más combativos De la vuelta Sin duda Que también Merecía su homenaje Creo yo Estamos perdiendo Un minuto Pero vamos en el grupo Un poco más Principal Aunque a punto De descolgarnos Por delante Roglic Que se va a llevar Esta etapa De alta montaña Como siempre Por esto Es por lo que hace falta También el tema De ajuste de stats Porque yo no sé A Roglic Yo supongo que algo Le bajarán Se cayó en el tour Se cayó en la vuelta No puedo terminar Ninguna de las dos Es verdad que no Tiene culpa De abandonar Por una caída Pero Lo normal es que a Roglic Le bajen Suban ¿Por qué me cierras Gigan Hart? Le suban a Vingegaard Suban a Benebul Bueno Por eso También creo que es Interesante esperar A que hagan La primera actualización De stats Antes de empezar Lider Pro Pero es que si no Luego con Lider Pro Hacemos que 5 o 6 temporadas Hasta el final de Hasta el año que viene Cuando salga el juego nuevo Prácticamente Y vamos a estar Con las stats Desactualizadas ¿No? Y eso es un poco Un poco mierda Dos kilómetros Algo más Para el final Puesto vigésimo segundo Combine Lo que pasa Es que voy Al límite Acaba de entrar Roglic en el último kilómetro Nos saca Un kilómetro a nosotros Casi Y a ver si podemos Hacer Un top 25 No sé Sabéis que luego siempre Los rivales se aguardan Ahí para el sprint final Esa es la pancarta Del último kilómetro Y Jay Vine Que bueno Pues protagonista En la vuelta Podría haber sido Ganador de la montaña Con una primera mitad De vuelta Espectacular Metido también En todas las fugas Un kilómetro Para el final Tenemos que sufrir Roglic primero Carapaz segundo En línea de meta Vamos a meter un puntito Venga Un dos Para gastar lo que nos queda A ver si podemos Dar caza a este grupeto Porque estamos arrastrando Nosotros aquí A Chávez A Ayuso La meta tiene que estar Ahí ya A la vuelta Ahora sprint allí Todo Cristo Es que Es que como lo sabía Que perros sois Que perros sois Llegamos puesto 25 Bueno Aquí lo tenéis Roglic vencedor Carapaz segundo Mikel Landa Tercero Hindley cuarto Mark Padden Quinto Y nosotros Bueno Pues hemos hecho Un vigésimo quinto puesto Que creo que es digno Para las stats De Bind Hemos perdido Algo menos de 4 minutos Pero bueno Pues no hemos podido Hacer mucho más No me he atrevido A meterme en la fuga La verdad Porque es que Si nos llevamos a ir En la fuga Nos habían cazado Sí o sí Y encima Habríamos perdido Muchísimo más Así que Bueno Pues hemos hecho Todo lo que hemos podido Con este homenaje A J.Bind Por petición popular Así que Si os ha gustado Este sufrimiento absoluto Que hemos tenido Machaca del botón Me gusta Y suscribiros al canal Hasta la próxima Pasadlo bien Y suscribiros al canal